Hola Saiyans, bienvenidos al canal, voy a quitar la botella de aquí, perfecto, bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy vamos a hablar del DLC 1 y es que quiero disipar todas las dudas, quiero aclararos todas las dudas que tengáis sobre Dragon Ball Z Kakarot Antes de nada muchos me preguntáis si utilizo algún controller especial para, bueno, para jugar Bueno, pues sí, yo tengo una marca personalizada, por así decirlo, una marca en la que confío Y para mí son ellos los, el top, de los tops de los controllers Este mando personalmente me lo compré yo, pero me han enviado todas las series de mandos que han fabricado menos el último El Pro Controller 3, que me gustaría probarlo, hacer una review en el canal y enseñároslo Juego al Kakarot con el Nakon Revolution Pro Unlimited Un mando que, que bueno, que es Wi-Fi, que es similar al Pro, al Elite Pro de Xbox Pero con licencia oficial de Playstation, como estáis viendo, este mando es brutal Se le pueden cambiar los joysticks, se le puede cambiar la presión de los gatillos Tienes botones por detrás, es realmente increíble Este es el mando con el que yo juego, con el que disfruto mis partidas en Dragon Ball Z Kakarot Eso sí, si queréis que os haga un vídeo de Dragon Ball Z Kakarot probando el Nakon Pro Unlimited 3 Y viendo cómo funciona y lo pro que puedes llegar a ser en ese videojuego Si te compras este mando, darle un buen like a este vídeo Que si llegamos a los 1000 likes, os prometo información exclusiva del DLC 1 Y una review del futuro mando que, al fin y al cabo, llegaré a obtener en el canal Porque de una forma u otra, ese mando tengo que enseñároslo Nakon hace un gran trabajo con sus mandos y creo que la gente merece saberlo Y muchos de vosotros, de los que me seguís, tenéis un mando de Nakon en vuestra casa y sabéis de lo que hablo Bien, vamos a hablar sobre el DLC 1 Para aclarar algunas cosas Porque muchos me estáis haciendo preguntas En los directos que hacemos por las tardes De consiguiendo el 100% del Dragon Ball Z Kakarot en Twitch Que por cierto tenéis la descripción en el canal Y todo eso Y como este canal de Youtube lo tengo para vídeos especiales Y vídeos épicos que a mí me gusten Y poder enseñaros información Entiendo que muchos me digáis Mark, es que subes bastantes vídeos del DLC Bueno, a la gente le gusta, a vosotros os gusta Y mi misión aquí es informaros de cualquier cosa por diminuta que sea Si ya la sabéis, pues esperaros al siguiente vídeo Y no hay ningún problema Mientras os explico esto, vamos a conseguir las Boles de Dragón Para el directo de mañana en Twitch Para que tengamos objetos para subir las comunidades Estoy haciendo una serie aquí en Youtube de las comunidades En la cual vais a poder subiros todas las comunidades al tope Para aquellos que aún no lo hayáis hecho Y bueno, básicamente lo que me preguntáis sobre el DLC 1 El nuevo DLC de Dragon Ball Z Kakarot que va a salir Es sobre la fecha Me preguntáis mucho sobre la fecha Bien, desde Nanko Bandai no me han confirmado nada aún sobre la fecha Hay gente que dice que saldrá en abril, a finales No se sabe nada No puedo daros una información oficial Porque no se sabe absolutamente nada Y claro, deciros que sale en abril, por ejemplo Sería un acto de irresponsabilidad por mi parte No se sabe la fecha del DLC Solo se sabe que va a salir en primavera Contad que empezamos, entramos el día 20 creo que en primavera Y contad cuando empieza la época de verano Bueno, no puedo deciros nada más Porque no se sabe nada más Entonces, no puedo deciros absolutamente nada acerca de la fecha ¿Vale? Los que decís que sale en abril Vuestras fuentes tendréis No es oficial Si sale en abril, mejor Yo calculo Calculo también que podría salir en abril Pero no lo puedo decir de forma oficial Otra de las cuestiones básicas que me preguntáis Es Si el Dragon Ball Z de Kakarot El DLC, si compráis el pase de temporada Vais a poder jugar al DLC Si Si habéis comprado la edición deluxe O la edición coleccionista Se supone que tenéis el Season Pass No va a hacer falta pagar ya para ese DLC Simplemente cuando salga, descargarlo Y ya está Son unas preguntas básicas Y una de las preguntas más importantes que me hacéis Es Si va a tener historia este DLC Si va a tener historia Bueno, es algo que no os puedo asegurar al 100% Pero da la sensación que el DLC no va a tener historia Da la sensación de que el DLC Número 1 de Dragon Ball Z de Kakarot No va a tener historia Sino que los entrenamientos de Bills y Wiss Y vais a tener unas misiones Secundarias En las cuales vais a poder Comprobar algunos diálogos ¿Vale? Algunos diálogos No va a tener historia en sí Con vídeos y animaciones Pero bueno, nos puede sorprender Ciber Connect 2 ¿Vale? De todos modos hay que estar al tanto De los vídeos de Dragon Ball Z Kakarot Y por supuesto De las informaciones del Twitter De Bandai Namco Y todo eso Y la última pregunta que me formuláis Que me formuláis bastante Muchos de vosotros Es si El DLC de Dragon Ball Z Kakarot Va a ser el último El primero O van a haber más Por supuesto que van a haber más Ya se ha confirmado Por parte de Bandai Namco Esto es oficial El DLC número 2 Que es el despertar De un nuevo poder Eso está claro El despertar de un nuevo poder Es el Super Saiyan Blue Es que no No hace falta que le deis Más vuelta de hoja Porque el despertar De un nuevo poder Es el Super Saiyan Blue No hay más vuelta de hoja Ahí Entonces Pues básicamente Cuando salga ese DLC Lo jugaremos Y también se ha anunciado Un pack de música Todo eso lo sabéis ¿Vale gente? Porque lo subí en el DLC En el DLC anterior Y todo eso lo sabéis Lo único que quería aclararos El tema de la fecha Porque no hay fecha oficial Y muchos os estáis confundiendo Y la historia No Tiene pinta De que De que saquen una historia Muy extensa Cyber Connect 2 Algo que me extraña Porque Cyber Connect 2 Con los Naruto Y todo eso Cuando han sacado una expansión Esto es un DLC No una expansión También hay que seguir Los criterios De Bandai Namco Pero cuando han sacado Algo así Siempre han sacado historia Y siempre han sacado Bastante contenido extenso Supongo que También tendremos Habilidades nuevas Eso está confirmado En las transformaciones Y veremos diálogos De como Vegeta Consigue el Super Saiyan God Pero nada más O sea es decir No va a haber una historia Como la historia Que hay ahora en el Kakarot Ni Ni nada de eso Entonces Quería enseñaroslo Quería mostraroslo Creo que sois dignos De saberlo Espero haber aclarado Vuestras dudas En cuanto sepa Por eso es importante Que os suscribáis a este canal Y activáis la campanita En cuanto sepa la fecha En cuanto tengamos Más novedades Más noticias O lo que sea Me ahogo Lo traeré aquí al canal ¿Vale? Por otra parte Antes de finalizar el vídeo Me gustaría deciros una cosa Muy 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 rápida Lo habré subido ya Iros a ver el vídeo El vídeo del One Piece Pirate Warriors 4 Vamos a estar jugándolo En Twitch en directo No sé cuándo Si esta noche O mañana por la mañana Pero vamos a estar jugándolo Con lo cual Va a ser algo realmente Increíble ¿Vale? Y pues nada Pues es un nuevo juego De One Piece Que la verdad es que Le tenía muchísimas ganas Gracias a Bandai Namco Por haberme hecho Partícipe de ese videojuego Que realmente Es brutal Y nada chicos Nos vemos en un nuevo vídeo No olvidéis darle al botón de like Seguidme en Twitch Donde hacemos directos todos los días Y nos estamos reuniendo los Saiyans Ahí para comentar nuestras cositas Y yo pues os tengo que dejar Saiyans Muchas gracias Por haberme escuchado Muchas gracias por haber estado aquí Y nos vemos Pues bueno pues en un nuevo vídeo Muy muy pronto Hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau Chau Chao Chao Chao